Hola mis sociéticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy haremos el reto adivinar youtuber o streamer con su caricatura. No olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste. Ahora sí comencemos. ¿Quién crees que sea? La respuesta es Mycrack. ¿Tú lo adivinaste? Mycrack es un youtuber de España que cuenta con más de 30 millones de suscriptores. Su canal está enfocado en subir gameplays de Minecraft. Si a ti te gustan los videos de Mycrack, dime en los comentarios cómo se llama el team que tiene en YouTube. ¿Podrás adivinar quién es? La respuesta es Esparta356. ¿Qué tal te fue adivinándolo? Esparta es un youtuber que cuenta con más de 7 millones de suscriptores. Sube contenido de Minecraft y GTA. Usualmente graba contenido con Mycrack y los demás integrantes del team. ¿Sabes quién es? La respuesta es Fernanfloo. Estuvo bastante fácil, ¿cierto? Fernan es un youtuber que tiene más de 10 años de estar subiendo contenido a YouTube. Aunque en estos últimos años no sube mucho contenido. Pero sus más de 44 millones de suscriptores le dan todo el apoyo cuando vuelve a subir un nuevo video. Veamos qué tanto sabes de Fernanfloo. ¿Cómo se llama su mascota? ¿Crees por adivinar quién es? La respuesta es RaptorGamer. ¿Tú ya lo sabías? Raptor es un youtuber ecuatoriano que cuenta con más de 11 millones de suscriptores. Es uno de los integrantes de los compas. Su canal es muy entretenido y sube contenido de Minecraft. Y en muchas ocasiones colabora con sus amigos. ¿Quién será? La respuesta es Lina. ¿Has acertado? Lina se ha convertido en una de las youtubers argentinas más importantes. Su canal es bastante conocido porque juega Roblox y Minecraft. Actualmente cuenta con más de 12 millones y tiene más de 4 canales. Ahora una adivinanza muy fácil de Lina. Dime en los comentarios cómo se llama Zurón. Oseóticos, escribe en los comentarios cuál es tu videojuego favorito. Les daré muchos corazones. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal. Ya que estamos bastante cerca de llegar a los 2 millones. Veamos si adivinas quién es. La respuesta es Asenits. ¿Tú pudiste adivinarlo? Asenits es un youtuber de España que cuenta con más de 10 millones de suscriptores. En su canal podemos ver contenido de Minecraft y GTA. Comenzó en YouTube hace más de 4 años y hoy en día es un gran creador de contenido gameplay. ¿Puedes adivinar quién es? La respuesta es el Mariana. ¿Tú latinaste? Este youtuber es de México y actualmente es una revelación en Twitch y en YouTube. En su canal reúne más de 3 millones de suscriptores. Y en Twitch es uno de los streamers más visto. ¿Quién es? La respuesta es TimbaBekka. ¿Tú lograste adivinarlo? Timba en su canal de YouTube hace contenido de Minecraft, Roblox, Fortnite y GTA. Tiene más de 8 años haciendo contenido en YouTube. Y en su canal reúne más de 11 millones de suscriptores. Si respondes correctamente a esta adivinación te puedes ganar un corazón. ¿Es falso o verdadero que pertenece a los compás? Veamos si logras adivinar quién es. La respuesta es Lovely Ella. ¿Has acertado? Ella es una youtuber que sube contenido de Minecraft. En sus videos podemos ver que en ocasiones colabora con la youtuber Lina. Su canal tiene más de 3 millones de suscriptores. Y recientemente lanzó su nuevo libro llamado Lovely Ella y el libro encantado. Si adivinas esto eres un verdadero fan. ¿Con qué youtuber tiene una relación? ¿Adivina quién será? La respuesta es AuronPlay. ¿Pudiste adivinarlo? Auron es un streamer y youtuber de España. Actualmente es uno de los más grandes exponentes. Tiene dos canales de YouTube. Pero solo está activo en su canal de juegos llamado Auron. Donde tiene más de 12 millones de suscriptores. Y en Twitch reúne más de 12 millones. Si tú ves los videos de Auron comenta este emoji. ¿Quién crees que sea? La respuesta es Chocoblogs. ¿Tú lo adivinaste? Su nombre es Dani y es de España. En su canal de YouTube sube contenido de Minecraft y Roblox. Tiene más de 3 millones de suscriptores. Y actualmente tiene dos años de estar haciendo videos en su canal principal. Ahora una adivinanza. ¿Con qué youtuber está casado? ¿Podrás adivinar quién es? La respuesta es Bijin. ¿Qué tal te fue adivinándola? Bijin es una streamer que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitch. Se hizo muy reconocida con el juego Among Us. Donde se ganó el corazón de todos sus fans por su manera de jugar. Veamos si adivinas quién es. La respuesta es el mayo 97. Estuvo bastante fácil, ¿cierto? El mayo 97 comenzó a hacer contenido en YouTube hace más de 9 años. Actualmente reúne 7 millones de suscriptores en YouTube. En su canal podemos ver mucho contenido de Minecraft. ¿Crees por adivinar quién es? La respuesta es Ari Gameplays. ¿Tú ya lo sabías? Ari es una streamer mexicana. Que tiene más de 4 millones de seguidores en Twitch. Y en YouTube reúne más de 3 millones. Está casada con un streamer muy reconocido. ¿Sabes quién es? Escribe la respuesta en los comentarios. ¿Quién será? La respuesta es... El Trollino. ¿Has acertado? Con más de 17 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Se ha sabido ganar el cariño de muchos de sus fans. Su canal está enfocado en subir contenido de Minecraft y Roblox. Este YouTuber español pertenece a los compas. Veamos si adivinas quién es. La respuesta es Spring. ¿Tú pudiste adivinarlo? Es un YouTuber argentino y tiene 5 canales en YouTube. Su canal principal tiene más de 3 millones de suscriptores. Ahí sube contenido random. Su canal de juegos ya reúne más de 2 millones de suscriptores. ¿Puedes adivinar quién es? La respuesta es de Donato. ¿Tú latinaste? Es un YouTuber que sube contenido de gameplays. Su canal antes estaba enfocado en subir contenido únicamente de Free Fire. Pero con el paso del tiempo de Donato ha cambiado el enfoque de su canal. Y se ha atrevido a jugar otro tipo de juegos. Y ya hoy cuenta con más de 26 millones de suscriptores. ¿Quién es? La respuesta es El Rubius. ¿Tú lograste adivinarlo? El Rubius es un streamer y YouTuber español que se ha convertido en todo un referente en el mundo de los videojuegos. Su canal principal tiene más de 40 millones de suscriptores. Es uno de los canales más grandes de habla hispana. Y su canal secundario llamado RubiusZ ya reúne más de 11 millones de suscriptores. Veamos qué tanto lo conoces. ¿Cómo se llama su gato? Veamos si logras adivinar quién es. La respuesta es Invictor. ¿Has acertado? Invictor es integrante de los compas. Es un YouTuber de España que sube contenido Minecraft y otros juegos. En muchas ocasiones podemos ver en sus videos colaboraciones con sus amigos. Que divierte y entretienen a sus más de 16 millones de fans. ¿Adivina quién será? La respuesta es Juan Guarnizo. ¿Pudiste adivinarlo? Es un YouTuber y streamer colombiano. Que poco a poco se ha ido consolidando como uno de los más grandes. Tiene dos canales de YouTube. En su canal principal tiene más de 5 millones. Y en su canal secundario reúne más de 2 millones de suscriptores. Y bueno mis socióticos, hemos llegado al final de este reto. Suscríbete al canal para más retos divertidos. Y los saluditos de este video son para... ¡Suscríbete al canal! Si tú quieres que te mande un saludo, deja un comentario en este video. Y suscríbete si te gusta este tipo de contenidos. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto. ¡Gracias!